Buenas tardes niños. Hoy día tenemos nuestro curso de ciencia y ambiente y nuestro tema es el tallo. Vamos a empezar. Aquí vamos a ver. A ver, aquí estamos viendo. Esto es el tallo. ¿Y qué es el tallo? Es el órgano de la planta que va a crecer en sentido opuesto a la raíz. ¿Ya? El tallo va a sostener las ramas, va a sostener las hojas, va a sostener las flores y los frutos. Ahora, se caracteriza por su geotropismo negativo, es decir, por crecer en sentido contrario al centro de la tierra. En cambio, tiene marcado el fototropismo positivo, por el cual se orienta buscando la luz solar. Su origen. El tallo primero se origina en la semilla. ¿Ya? Se origina en la semilla. ¿Cuáles son las partes del tallo? A ver. Las partes del tallo son los siguientes. Primero es el cuello. Aquí está. Cuello. Vamos a escribirlo. Cuello. ¿Ya? El cuello es la parte que lo va a unir con la raíz. Por eso se llama cuello. Las siguientes son los nudos. ¿Y cuál será el nudo? Pues está aquí. Vamos a ver. Esto es el nudo. Aquí está el nudo. Y el nudo son los abultamientos que se presentan a lo largo del tallo. Aquí hay un nudo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Estos son los nudos. Después van a venir los entrenudos. ¿Y dónde está? Pues aquí está. Miren. Entre un nudo y otro nudo. Esto es el entrenudo. Aquí también. Entre este nudo y este. Aquí hay otro entrenudo. Entonces aquí ponemos entrenudo. ¿Ya? Ese es el entrenudo. Ahora otro. ¿Cuál es la otra parte? Vienen las yemas. ¿Y cuáles son las yemas? Las yemas son estos. Esto que vemos. Las yemas son pequeños brotes que se presentan en cada axila. Acá hay una axila. Acá hay otra axila. ¿Ya? Esos brotes, esos son yemas. A este le pondremos yema axilar. Porque está en la axila. Yema axilar. Ahí está. Esta es la yema axilar. Pero mire, profesor, acá hay otra yema. Sí. Aquí hay otra yema. Y a ese le vamos a poner yema terminal. Porque está terminando. Terminal. Yema terminal. ¿Ya? Yema terminal y yema axilar. Ahora, esas son las partes principales del tallo. Cuello. Nudo. Entrenudo. Y yema. Yema axilar y yema terminal. Ahora, los tipos de tallo. Vamos a ver cuáles son los tipos de tallo. Ahora, perdón. Antes de eso, aquí faltaban las funciones del tallo. Las funciones del tallo son cuatro. La primera es la conducción. ¿Ya? Que se va a efectuar a través de los vasos liberoleñosos que recorren el tallo. El siguiente es la conducta. Perdón. El sostén. ¿Ya? La función de sostener. Función de sostén. Va a consistir en sujetar y exponer la luz y al aire las flores, las hojas y los frutos. El siguiente es la función de asimilación. ¿Ya? Las células que forman el tallo utilizan la savia elaborada, asimilando las sustancias nutritivas que contiene. El siguiente es la función de reserva. La función de reserva. Y la función de reserva es parte de la sustancia no utilizada que da acumulada en las células en forma de almidón, sustancias grasas, látex, resino o etc. Ahora vemos la clasificación de los tallos. Los tallos se clasifican de acuerdo a su consistencia, a su posición y al medio en el que vive. Por ejemplo, vamos a ver de acuerdo a su consistencia. De acuerdo a su consistencia, está, su consistencia se clasifican leñoso, como el cedro, el pino. Semi leñoso, como la manzanilla, como la manzanilla, como la manzanilla, como el bambú también es semi leñoso. Bueno, herbáceo, herbáceo, como el maíz, ya, herbáceo como el maíz, como el arroz, como el trigo. Carnoso o suculento, como el cactus, ya. Ahora este es de acuerdo a su consistencia. Ahora vamos a verlo, el tallo de acuerdo a su duración. De acuerdo a su duración tenemos tres tipos, anuales, perennes y bianuales, ya. ¿Por qué? Anuales, porque su duración no es mayor de un año. Bienales, ¿no? O bianuales, bianuales, cuya duración no es mayor de dos años y por lo general durante el primer año de vida, acumulan grandes cantidades de sustancias de reserva, como el repollo, ya. Ahora, están los perennes, ya, como estamos viendo, como este árbol, perennes para toda la vida. Ahora, vemos otra clase de clasificación. Ahora está según el medio en el que viven. Según el medio en el que viven, tenemos de tres tipos. Primero, tenemos los acuáticos y los aéreos. Y también están los terrestres, ¿verdad? Entonces, según el medio en el que viven, los aéreos, como este, van a sobresalir del suelo. Ahora, los subterráneos, cuya vida se realiza en el interior de la tierra, que no los vamos a ver. Y los acuáticos, que viven dentro del agua, ya. Ahora, según el medio en el que viven, aquí están, miren, los subterráneos y acá están los acuáticos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.